En el Evangelio de este quinto domingo de cuaresma, escuchamos que, entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían, Le ha hablado un ángel. Jesús respondió, Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. En una relación podemos decir que amamos cuando podemos entregarnos por completo. Evidentemente, Jesús en la cruz es exactamente la imagen de este amor pleno y confiado. Si una relación no es una entrega mutua, nunca es auténtica. El amor solo se experimenta en la entrega. Y esta es la imagen que nos presenta Jesús. El grano de trigo es entregado a la tierra. Esa es la única manera de dar frutos. Si el grano de trigo no se deja envolver por la tierra, si no pasa por el dolor de la división que hace brotar la planta, nunca realizará plenamente su vida. De hecho, muchos viven así. Retienen su vida, nunca la entregan plenamente, ni siquiera en las relaciones más significativas e importantes de sus vidas. Nunca llegan a amar de verdad, y así la vida pasa sin llegar a vivirla en plenitud. Puedes ser padre, pero nunca aceptar perderte del todo por tus hijos. Puedes ser amigo, pero nunca aceptar correr el riesgo de perder la vida por tu amigo. También puedes ser un pastor, un líder, pero nunca tener la voluntad de entregarte realmente por el rebaño. Todas estas son semillas que nunca darán fruto, semillas que han vivido en vano. Jesús, en cambio, se deja envolver por la tierra, hasta el final. Si queremos verlo, debemos buscarlo entre los terrones de tierra que cubren la semilla. Lo que da vida es humilde, por eso desaparece, dando lugar a otra cosa. Entonces, veremos a Jesús en los frutos de su palabra, lo veremos en los gestos de amor, en el pan partido. Sé como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Y recemos juntos esta oración. Señor, enséñame a poder entregar mi vida en relaciones de amor que den fruto, sin especular, haciendo desaparecer mis egoísmos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Que divina el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae, en tierra y desaparece.